¡Suscríbete! 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 ¡Cierra Vázquez! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! Del Caracas Futsal Club No perdonó quién el conejo El profe Moreno Ese error en el fondo de Deportivo Táchira El Chorra Prato Que hizo la estatua aquí Esperaba que llegara su portero Vázquez Y va por el marcador Caracas Cuando restan 4'33 Qué mal que se vio Prato en esa jugada Gómez, Gómez que dio vuelta, se va re bien Camacho Gómez, es el Mono Ramos Le comete infracción, sí, dentro del área Mira, fortísima la entrada de él No quedó bien, ahí Del portero Ramos, eh Y la amonestación para... Y penal, claro El Mono Ramos ¿Hay penal a favor del Deportivo Táchira? Seguro que sí Es todo el espacio que ocupa Ramos en el árbol ¡Un rebate! ¡Gol! Sí, sí, sí El Deportivo Táchira Por fin abre el celofán El cuadro aurinegro en esta serie A ver si le da confianza ese gol de penal Mira, falta de dos minutos para Remine El primer tiempo Un bálsamo para el equipo de Asdrual con Menares Ah, qué bien La ejecución arriba, al medio Pensó el Mono Ramos que se le iba a atrever contra un palo A la izquierda Y no fue así La ejecución maravillosa Epa, doblamos la estación para el Mono Ramos, eh Se va Doblamos la estación para el Mono Ramos El técnico de Taka Futsal Club A ver si me deja ver aquí el banquillo Ya está, se acabó Se va a acabar y se acaba la primera mitad Empate a uno entre Deportivo Táchira y Caracas Futsal Club Uno a uno, marcador Junto a Walter Reinaldo Roque Vivimos la emoción de este segundo tiempo Deportivo Táchira, Caracas Futsal Club Hermia Espinoza, terreno Gamboa ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí El tanque Gamboa que aprovecha La salida en falso de Carlos Vázquez El error no pudo llegar aquí, Espinoza se dormía Mira, los dos goles de Caracas Dos errores, dos desatenciones de Táchira Cuánta displicencia tiene Táchira para marcar Cierra Un pa' fuerte Abril Amonestado Abril El choque contra el Diablito Espinoza Y la pide el capitán En el arco contrario está Jonathan Mendoza Allá va Vázquez La emoción aquí en el gimnasio También Walter López Vázquez ¡Gol! 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 Sí, 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 sí Del Deportivo Táchira Lo va a hacer Carlos Vázquez Golazo, Walter Qué zapatazo que mandó Vázquez Lo celebró allá arriba en la tribuna con su familia Qué gol que hizo Zapatazo bombazo contra un palo inatajable para el arquero Dos, uno Señoras y señores termina el partido vibrante con este gran empate Al final del Deportivo Táchira En una serie donde fue dominado claramente por el cuadro de Caracas Futsal Club Al final empate a dos ¡Gol! 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 ¡Gol!